Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? La situación es desesperada. Mar agitado, barca llena de agua, los discípulos eran pescadores experimentados. Si piensan que se van a hundir, entonces la situación es realmente peligrosa. Pero Jesús ni siquiera se despierta. Nosotros a lo mejor estamos viviendo la misma situación de los discípulos. Navegamos en este mar del mundo con una gran tormenta que es la pandemia, con grandes olas de violencia, corrupción, mentira. Podemos pensar que Jesús duerme. No, Él nunca nos dejará naufragar. Siempre está con nosotros. Le debemos creer cuando nos dice que no tengamos miedo. Él está presente en el mundo y todo lo tiene bajo control. Amén.